Y así un macho, arreglábamos el defecto, hay quien se ahoga de tanto sudar, hay quien se ahoga de tanto llorar, hay quien se ahoga en un río sin agua, un es el ritmo, luego es nada, sin mentir. ¡Mentiras! ¡Muchos defectos! Cambia el intento, busca una senda, que se comprenda, un recorrido descubierto, de buenos momentos, y nuevos vientos, que se lleven, se donan sufrimientos, y nos traigan a lo más contentos. Y así un macho, arreglamos el defecto, hay quien se ahoga de tanto reír, hay quien se ahoga de tanto quitar, hay quien se ahoga en un camino inocente, solucionando su cuenta pendiente. Y así un macho, arreglamos el defecto, hay quien se ahoga en un camino abierto. Baches curvas, altas puestas y bajas, ya los cortes y defectos, y como siempre, que vivo hoy el intento, de curar a vino abierto. ¡Gracias!